...que ha quedado, física seguramente no, es impresionante. Escuchame, esto es en Italia, ¿no? Esto sucedió en Italia este fin de semana en un rally regional, en un rally con autos muy potentes también, con pilotos que por ahí no encuentran el freno, ¿no? En todo caso ha pasado eso, un poquito excedieron la curva. Y esta gente que estaba, mate en Italia no, pero estaba seguramente haciendo un ágape esperando los autos. Mirá cómo quedó.